Creada en el año 2016 para ofrecer a solo un peso de litro de leche fortificada a Liconza, en los 151 municipios con menor índice de desarrollo humano del país, la estrategia peso de litro se amplió en mayo de 2017 para abarcar a 300 municipios. De ellos, 35 están en el estado de Puebla, donde a través de 45 puntos de venta se distribuyen 74.880 litros de leche al mes, en beneficio de 9.889 personas. A respecto, el titular de Liconza, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, afirmó. Estamos llegando sobre todo a población infantil menor de cinco años, en donde en tan solo tres, cuatro semanas de consumo permanente de la leche, estamos llegando a erradicar cuadros de anemia y de desnutrición, y además estamos dando seguimiento con diferentes organizaciones, como es el caso de un kilo de ayuda que está evaluando a estas personas, a estos niños que están consumiendo leche en zonas y comunidades indígenas. Como vanguardista, calificó Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva a la estrategia a un peso el litro de leche Liconza. Ha sido una de las políticas sociales de mayor avanzada, no solamente en México, sino te puedo asegurar que en América Latina, e incluso a nivel mundial, no hay un programa de asistencia social de leche en comunidades de alta marginación, a este precio que el gobierno de México le está dando a las comunidades indígenas.